este vídeo está patrocinado por dais and card la tienda con más juegos de cartas coleccionables de costa rica este fin de semana tuvimos dos torneos grandes regionales primero el de malmo que no sé si pronuncié sinceramente con 473 jugadores después el de halford en eeuu con 1059 jugadores aquí algo interesante en el de malmo pues ganó el clásico de fusión muy el que usa meloeta tenemos también tres de mew genesect y en el de halford pues hay dos de mew genesect y uno pues de fusion mew lo cual es para mí un renacimiento de este deck que tal vez porque no se vio mucho drapeon b por lo menos en lo que vi yo de lo que fueron las cosas en stream tuvo la ventaja de lo que siempre puede hacer meloeta pero bueno veamos la lista del torneo europeo que la que está aquí hasta ahora tiene todo lo típico pero la mayor adicional deck es de oxys porque porque tiene 120 hp entonces sobrevive al ataque de cramorant con 10 de hp lo cual meloeta no puede de hecho tenemos ya público el de que ganó en europa lo nuevo que tiene esos de exceso de oxys que tiene un ataque que puede hacer 160 de año pues si tiene energía fusión usualmente hacer menos porque vamos poner una energía doble para no tener tres energías de fusión ahí en lugar de dos meloetas y como tiene 120 hp pues cramorant no lo no queda una sola vez eso es la utilidad que leo más que nada por lo demás es una lista bastante común eso sí he visto que ahora se usan dos o más fuerte silestorm aunque se puede usar solamente el efecto una vez es una carta que se puede quitar de la mano al ponérsela al pokemon y nos ayuda a tener menos mano indirectamente y path to the peak y sigue en la lista norteamericana que no tenemos aún pues en línea habían cuatro pastos de la pica que solamente dos pero el punto es que esa carta no puede faltar y en lo que vi en stream vi algo extremadamente importante que es lo que hace que este deck esté sirviendo pues de nuevo por así decirlo pues la clásica meloeta contra decks de dos premios como lo que es lujia vista puede no quedar a lujia antes que puedan evolucionarlo no quiero el pokemon atacante y con la combinación del judge con path to the peak puedes impedir las cosas que hacen curiosamente path to the peak también impide un poco de los box para lo que es pues reninja radiant y el si es como es ser del deck está sirviendo pues de nuevo después de que se apareciera por un tiempo no se tome tan en serio el meme porque básicamente me hizo gracia cuando lo hice por el peluche lo que puse realmente es una carta necesaria para el meta pero he notado algo muy curioso que si la gente piensa que ni uno va a servir más pues la sacan porque es una carta que no sirve y se puede usar una para el deck que sirva más si no hay pues me aparece aunque tomamos en cuenta que ya con path to the peak o cualquier otra cosa que uno use para frenarlo es algo muy difícil pero no imposible de ganar estoy seguro que los jugadores que llegaron de primero a estos torneos regionales gigantes se toparon alguno en el camino eso si empaldea y wolf pide una carta que puede que favorezca o que haga peor la situación ese es spiritomp que mientras esté en juego hace que las habilidades de los pokemon v básicos propios del oponente no sirvan obviamente si eso cae turno 1 genesec no hace absolutamente nada también si eso cae pues antes que el oponente juegue un dragón el dragón no hace absolutamente nada y tendría que usar si tenemos en banca un boss orders para noquearlo y después poder usar al dragón por eso digo que es un arma de doble filo sin duda alguna en fin sea como sea mi v max ya sea la versión que usa meloeta o la que no seguirán en meta juego en mi opinión hasta que rote o que saquen cosas que sean tan poderosas que lo invaliden del todo lo cual increíblemente todavía no ha pasado al 100% y